Las autoridades del municipio de Arauca iniciaron operativos para recuperar el espacio público en el centro de la ciudad. También se logró incautar más de 100 carruchas que son conducidas por personas de nacionalidad venezolana. La Alcaldía de Arauca, la Policía, el Ejército, la Infantería de Marina y Migración Colombia realizaron operativos en contra de los carrucheros en el municipio de Arauca. Varias fueron las carruchas incautadas por las autoridades. Realizamos un ejercicio importante en la carrera 19 en lo que tiene que ver con la recuperación del espacio público donde contamos con el apoyo de Infantería de Marina y personal de ejército. Esa importante actividad que realizamos sobre la carrera 19 tuvo una gran relevancia en lo que tiene que ver con la recuperación del espacio público que se había perdido sobre ese lugar y en donde la ciudadanía araucana nos reclamaba recuperar ese espacio público para ellos tener una libre locomoción y realizar todas sus actividades de una forma adecuada. El comandante de la estación de policía del municipio de Arauca, Mayor Leo Fan Camargo Fonseca, dijo que continuarán los operativos para recuperar el espacio público en el municipio de Arauca. Vamos a continuar realizando ese tipo de ejercicios ya que es una actividad que toca sostenerla para así devolverle al ciudadano araucano el espacio público que tanto reclama y por el cual se sienten identificados ya que es necesario para su libre locomoción. También las autoridades realizaron los registros y antecedentes ante todas las personas que transitaban por el sector. Sí, claro, efectivamente realizamos ahí un tipo de ejercicio, vuelvo y lo repito en conjunto con Infantería Marina y Ejército en donde sí, realizamos todo lo que tiene que ver con registro a personas, solicitud y antecedentes a vehículos de igual manera. Hicimos una actividad completa en todo lo que tiene que ver en el sector de la 19 y obviamente pues con complacencia del ciudadano araucano que miró la actividad y pues se sienta a gusto con lo que se realizó sobre la 19. Los operativos continuarán en la capital araucana con el fin de recuperar el espacio público y la invasión de algunas vías por parte de los carrucheros.